De manera paulatina se revitaliza en Cuba la industria del ocio, devenida en renglón vital de la economía. En Granma, tres hoteles de la cadena Isla Azul reiniciaron sus servicios y ya cuentan con clientes nacionales. Isla Azul aquí en la provincia abrió dos puntos de venta, en lugar de tener un asol local como teníamos normalmente la agencia en el paseo, uno en el Hotel Telégrafo y uno en el Hotel Royalton. En esta primera etapa estamos vendiendo los hoteles de aquí de la provincia, el Hotel Sierra Maestra, Villa Bayamo y el Hotel Guacanayamo. Además estamos vendiendo todos los hoteles de Isla Azul del país. El estricto control sanitario permitirá el avance hacia otras fases y garantiza el bienestar de visitantes y trabajadores. El uso de las piscinas en estos momentos para clientes hospedados, en los puntos de venta se han tomado medidas de seguridad en aras de cuidar a nuestros clientes y proteger a nuestros trabajadores. El turismo nacional se afianza en los últimos años. La actual etapa post-COVID-19 constituye oportunidad para diseñar asequibles ofertas para este mercado. Granma porción del oriente cubano brinda un producto turístico con atractivos únicos en la isla. Naturaleza, historia, cultura, sol y playa conforman una propuesta irrechazable para quienes nos escojan como destino. Susel Domínguez, sistema informativo de la televisión cubana. Susel Domínguez, Canal Caribe.